Gracias William, gracias, gracias a ustedes. Yo quise traer este título un poquito editorializado sobre esta presentación porque considero que estos síntomas con frecuencia son trampas que le ponen a los clínicos porque a veces nos hacen pensar que los eductos y la rumiación pueden tratarse de reflujo simplemente o pueden tratarse de reflujo refractario. Estos síntomas pueden estar en forma aislada o pueden estar en pacientes que también tienen reflujo y con frecuencia son un desafío para poder descifrar lo que está pasando con estos pacientes. A ver si funciona. ¿Cuál es? Ok, bueno, entonces yo declaro que no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y estos son los objetivos que me voy a trazar. Voy a presentar un caso clínico, voy a hablar de la definición de los conceptos, hacer una descripción de la fisiopatología, definirlos, la aproximación diagnóstica y hablar sobre el tratamiento. Esta es una filmación que con autorización de esta paciente hice con mi celular porque creo que esto es más descriptivo que decir cualquier otra cosa con respecto a los síntomas que hay de la rumiación. Después de almorzar o de comer, una comida principal o el desayuno incluso, al, no sé, 15 minutos, 20 minutos después, empezaba a sentir que la comida se me devolvía, pero no como si tuvieras ideas o agregas, sino la comida completa, o sea, sentía que la comida no se había mezclado todavía con los jugos gástricos, creo que así se dice, y se me devolvía completa. ¿Hasta la boca? Hasta la boca. Y pues tenía la necesidad de escupirla cuando tenía la oportunidad de hacerlo. Cuando estaba en compañía de otras personas, pues me tocaba tratar de devolverla. ¿Y la volvías a tragar? Sí. Y la verdad, la maluquera que sentía solamente pasaba cuando, o expulsaba esa comida, que sentía que era como una comida de más, o me la tragaba. ¿Qué te habían dicho que tenías? No, que tenía reflujo. ¿Qué tratamientos te habían dado? No, eso meprasol, lo meprasol, bueno. ¿De muchas marcas? De muchas marcas, de grabajes diferentes, y definitivamente nunca, nunca, nunca me escribí. ¿Hubo alguna mejoría? Nunca. ¿Necesito hacer unos ejercicios? Ejercicios, sí. ¿De respiración ya fracas? De respiración, sí. ¿Cuántos hacías? Tres respiraciones bien hechas antes de cada comida, y después de, y la verdad, sí he mejorado mucho. Ustedes aquí lo encuentran todo, esto es mejor que leer un texto. Ella dice, sentía que después de comer la comida que estaba recién desgirida, se me iba hasta la boca, y yo o tenía que escupirla o me la tenía que volver a tragar. Esto la incapacitó a ella para hacer exclusión de muchas actividades sociales, incluso con su vida familiar, porque algunas cenas que tenía por fuera de su casa, ella las evitaba. Y dice, nunca, pero nunca, pero nunca, a pesar de todos los IVP que tomé, me mejoré. Y dice que tuvo un gran, gran mejoría después de que hicimos terapia con ejercicios de afragmáticos. Digamos que aquí empecé por el final, pero quiero recordarles que esto es algo muy frecuente, y que esta paciente engañó a muchos de nosotros, de los que frecuentemente vemos pacientes con síntomas esofágicos. La rumiación es una condición que se considera como una regurgitación posprandial recurriente de alimentos que están recién ingeridos y que regresan a la boca y se expulsan o degluten nuevamente, así como lo dijo ella. En algunos mamíferos es una situación fisiológica normal, pero en humanos es un comportamiento anormal que es aprendido a lo largo de la vida, puede empezar desde la infancia y que incapacita de manera importante la calidad de vida de algunos de los pacientes. La prevalencia es desconocida porque frecuentemente se confunde con vómito y también se confunde con reflujo. Algunos reportes dicen que es más frecuente en mujeres y también el hecho de que los médicos no conozcan mucho del síndrome, cuando lo leemos lo recordamos, pero cuando los pacientes nos lo relatan lo olvidamos. Los alimentos ingeridos regresan a la boca y el paciente tiene dos opciones, o lo escupe o se lo vuelve a tragar, es la única forma en que encuentra alivio. Afecta seriamente la calidad de vida por la vergüenza social que produce de que alguien acaba de comer y vuelve a masticar lo que está comiendo y en algunos pacientes la habitación a comer puede producir pérdida de peso. Es claro destacar aquí que cuando el alimento se torna ácido, el paciente ya por el sabor deja de comer, el sabor de lo regurgitado no es desagradable, a diferencia del vómito y a diferencia del reflujo. Esta es la fisiopatología que se hace con manometría antro-duodenal, si ustedes ven abajo, abajo hay unas flechas rojas que son las ondas de aumento de presión que se llaman ondas de regurgitación u ondas R y vemos como desde el antro hasta el esófago hay un aumento de forma simultánea de las ondas de presión y arriba en la parte superior hay una caída mínima del pH que normalmente no es ácido porque está recientemente tamponizado con el alimento que acaba de consumir. Esto es lo mismo que estamos viendo allí pero con trazo electromiográfico. Miren ustedes como los músculos abdominales, el recto inferior y el oblicuo, ahí tiene una gran actividad electromiográfica, el diafragma tiene todo lo contrario, el oblicuo externo un poco menor pero vemos aquí como la actividad muscular intercostal y abdominal es la que produce la propulsión del regurgitado. Esto es lo mismo pero en barras, miren ustedes la actividad electromiográfica del diafragma es inhibida pero todos los demás músculos son activados. Lo que pretenden las terapias es mejorar la presión del diafragma y reducir la actividad muscular de los músculos intercostales y diafragmáticos. La manometría es el col estándar para la rumiación y la manometría de alta resolución porque la podemos combinar con impedancia y podemos ver en forma simultánea muy fácilmente todos estos trazos. Pero es necesario que nosotros cuando pidamos la manometría la pidamos para estudio de rumiación y que el paciente lo haga en condición post-parendial. Nosotros lo hacemos con el paciente una media hora antes, él come algo y lo dejamos solo durante unos 20 o 30 minutos, ¿solo por qué? Porque cuando el paciente no es observado, él puede rumiar, cuando lo están observando inhibe eso y él va marcando y nosotros vamos viendo los eventos. Estas son las características típicas de un paciente en un momento de rumiación. Aquí hay un aumento de presión a nivel del abdomen con una gran regurgitación de volumen que se ve en la impedancia que va hasta la faringe y después hay una onda peristáltica que produce un aclaramiento del esófago. A diferencia de las relajaciones transitorias del esfínter esófágico inferior, este aumento de presión en las relajaciones transitorias no se ve, en la rumiación sí porque esto es producido por los músculos intercostales y abdominales. Hay tres fenotípicos, tres fenotipos clasados en la impedancia que lo que tiene que ver, probablemente tenga que ver para mejorar el diagnóstico. Esta que es la primaria, donde ustedes abajo ven la manometría y aquí ven un trazo de impedanciometría, vemos cómo el aumento de presión produce el episodio de regurgitación y aquí vemos que antes del aumento de presión gástrica hay un evento de reflujo, esta es una rumiación secundaria de reflujo y esta antes del episodio de rumiación lo que hay es un eructo supragástrico, vemos cómo aquí hay una caída en embudo previamente al evento de rumiación, una caída por una entrada de aire a nivel del esófago en la forma superior. Este es el trazo de mi paciente, la que les mencioné ahorita, vean ustedes aquí esta onda de presión y cómo antes de que haya el aumento de presión intragástrico y la regurgitación hay una entrada de aire porque hay un evento de eructo supragástrico previo, este es el fenotipo 3 de los rumiadores, en todos hay aparentemente este mismo patrón, la paciente dijo que después de las terapias se había mejorado mucho. Entonces, la mayoría de los pacientes tienen los síntomas 10 minutos después de terminar una comida, en lo regurgitado carece de sabor desagradable, los síntomas son posprandiales, la dispepsia puede encontrarse frecuentemente con ellos hasta un 50% y la presencia de reflujo no excluye la regurgitación, pero piensen que el paciente puede tener rumiación cuando están pensando en reflujo refractario, esta paciente no tenía reflujo porque todos los estudios fueron negativos, lo único que tenía era rumiación. Pérdida de peso se puede ver y frecuentemente es confundido con reflujo refractario, vómito y frustración por múltiples terapias como esta paciente lo expresaba. El diagnóstico puede retardar hasta 77 meses según esta revisión muy reciente, comparte rasgos clínicos de reflujo y vómito, sospecharla siempre cuando hay regurgitación posprandial de sabor no desagradable. Algunos pacientes no aceptan el diagnóstico, le dicen no, es que eso es un fenómeno suyo, es automático pero se ha aprendido, los pacientes insisten en que es algo orgánico, por eso es necesario hacer pruebas y yo con las pruebas les enseño y les digo mira ahí están, incluso el catéter sirve para enseñarles también a respirar. Los criterios clínicos de ROMA 4 para rumiación son que tenga regurgitación persistente o recurrente, luego que sea escupida o deglutida y que la regurgitación no sea precedida por arcadas. Si hay arcadas posiblemente lo que se trata es de otra patología, que sea, también puede ser funcional pero otra patología relacionada con vómito y náusea. Estos criterios apoyan que no sean precedidos de náuseas, que no tenga sabor desagradable y que el proceso termine cuando el sabor de lo regurgitado ya se forme ácido. Discúlpeme que puede ser un poquito repugnante pero toca decirles que eso sabe muy feo y entonces ahí dejan de hacerlo. El tratamiento que ha demostrado eficacia son los ejercicios de respiración diafragmática que se hacen, lo que hacen estos ejercicios es incrementar, en lugar de hacer la inhalación del aire a través de la expansión torácica, se hace a través de la expansión abdominal, funciona como una succión desde el abdomen y con esto se hace varias veces, esos ejercicios también los hacen los cantantes de ópera. Entonces lo que se hace es restaurar las presiones del esfínter, de la unión esofagogástrica, normalmente se hacen antes y después de cada comida entre 6 a 8, muy pausadas. Nosotros tenemos un video que se los mandamos por correo a los pacientes pero también la jefa del servicio les enseña eso. Puede hacerse también con electromiografía para verificar la relajación de los músculos pero no es necesario, si uno insiste y si los pacientes tienen buen nivel ellos piensan hacerlo y empiezan a mejorarse cerca del 80%. Este es uno de los primeros trabajos no controlados de un grupo español, vean ustedes en las barritas que son de color azul como la actividad de las contracciones diafragmáticas empieza a reducirse en todos, en los intercostales especialmente y en los músculos recto superior y en el oblicuo interno y como, esto es electromiografía y vean aquí como los episodios de rehumidación por día después de esto empiezan a reducirse. Este fue una serie, los pacientes eran su propio control pero aquí tenemos el primer estudio que fue controlado en un grupo al que se le hizo eso y otro grupo al que se le hizo placebo y los resultados son en que reduce la actividad intercostal, reduce la actividad de los músculos abdominales, reducción de la actividad rumiante. Miren como aquí los pacientes del grupo placebo no les pasó nada pero apenas empezaron a hacer las terapias en todos los parámetros de anormalidad se mejoraron. Vamos a pasar a la segunda parte que son los eructos que es algo parecido pero no es lo mismo pero frecuentemente también confunde con reflujo y puede acompañar a los pacientes con reflujo. El eructo no hay necesidad de decirlo, todo lo hemos escuchado de alguien o todo lo hemos tenido. Es un escape audible o silencioso de aire desde el esófago o el estómago, se considera un desorden funcional cuando es excesivo, ¿por qué? Porque el eructo es algo fisiológico. Cuando es excesivo y afecta la calidad de vida ya se considera un trastorno funcional. Clínicamente importante. Se puede también asociar en pacientes con dispepsia y se ha reportado que puede haber una interferencia importante en la calidad de vida hasta el 20%. La manometría y la impedancia sirven para el diagnóstico pero el gol estándar es la pH con impedanciómetría o la impedanciómetría en 24 horas o en un monitoreo más corto. La manometría no porque el paciente puede no tenerlo pero en cambio con la impedancia podemos evaluarlo, aparte de eso poder evaluar si también tiene reflujo y ver qué cantidad de veces el paciente lo percibe marcando en la parte de registro de síntomas. También tiene criterios de ROMA que es eructo molesto suficiente para afectar la calidad de vida que tenga más de tres días a la semana y está dividido en dos. El supragástrico que es que el aire entra al esófago y es expulsado inmediatamente sin llegar al estómago y el gástrico que es el aire que sale desde el estómago al esófago y es expulsado a la faringe. Se eliminó el término de aerofagia por una razón porque en aerofagia la dilución de aire no tiene nada que ver con el eructo supragástrico que lo que hace el eructo supragástrico es un aumento de la presión negativa. El aire entra rápidamente y vuelve a salir. Entonces, con respecto a la fisiopatología, debemos recordar que el estómago tiene que comprimirse y para eso hace el eructo gástrico. El eructo gástrico que es una condición fisiológica puede incluso llegar hasta 30 veces en 24 horas pero usualmente no es perceptible. Si afecta la calidad de vida o si ya puede convertirse en algo frecuente. Es resultado de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y es el mecanismo de compresión de la cámara gástrica. El aire distiende el esófago y activa la relajación del esfínter esofágico por un mecanismo reflejo. Varios neurotransmisores inhibitorios como el GABA, el glutamato, los receptores cannabinoides, el óxido nítrico y la colesistoquinina están involucrados en este reflejo y es un mecanismo normal que con frecuencia puede afectarse en los pacientes que son fundoplicados. Los mecanismos de reflujo son estos. El eructo gástrico podemos ver aquí que lo que hay es un aumento del aire gástrico con relajación del esfínter esofágico inferior, una salida del aire hacia el esófago, está cerrado el esfínter esofágico superior, posteriormente el esfínter se abre, el aire sale y produce su característica salida que puede ser audible. Esto es lo mismo pero esto visto en términos de la impedancia metría. Vean ustedes aquí la forma en que entra y sale rápido el aire cambiando eso, pero miren aquí que hay una relajación del esfínter esofágico inferior en el eructo gástrico. En el supragástrico el mecanismo es que hay inicialmente el cierre, una activación del esfínter esofágico inferior, una apertura del esfínter esofágico superior, hay una entrada muy rápida de aire sin permitir que el aire entre al estómago y nuevamente el aire vuelve y sale. Y vean la diferencia del otro, que aquí lo que hay es una entrada descendente en forma de embudo, en forma de V en el trazo de la impedanciometría. Este es un eructo gástrico que yo les digo a los residentes que tiene forma de escalera y este es un eructo supragástrico que tiene forma de embudo o forma de V, se ve muy claramente cuando se hace el estudio en impedanciometría. Entonces, el eructo supragástrico excesivo es el que frecuentemente es más molesto, es el que los pacientes vienen allá y durante la consulta empiezan a decir, mire doctor, vea, esto es lo que no me deja vivir, así estoy todo el tiempo. Inicialmente los pacientes lo hacen porque quieren buscar un alivio a una molestia pigástrica, como una sensación de burbuja y después logran lo que se llama el comportamiento del eructador, que es un intento deliberado por reducir síntomas que ellos creen que los pueden aliviar a través de ese mecanismo, pero en estado avanzado esto es automático, el paciente no hay conciencia de que lo está presentando y la prueba de esto es que durante el sueño no se presenta, desaparecen cuando los pacientes se distraen, aumentan con el estrés y puede ser aprendido, algunos hacen chistas con eso y hasta hablan. Por supuesto que esto no es una conducta socialmente aceptable, pero el eructo, el comportamiento eructador en el estadio avanzado es algo que frecuentemente puede verse en los pacientes y que podemos confundir con reflujo. El eructo puede acompañar hasta el 50% de los pacientes con reflujo, la mayoría son de tipo supragástrico. El efecto de los IVP en corregir el eructo realmente no ha sido demostrado que sea importante. En un subgrupo de pacientes con reflujo el eructo supragástico puede inducir episodios de reflujo y teóricamente podría beneficiarse de terapia comportamental. Vean ustedes aquí lo que está pasando a la izquierda, hay un eructo supragástico que activa una caída de pH, posiblemente sea un mecanismo disparador y si es así, al controlarlos, probablemente los eventos de reflujo se reduzcan. La evaluación diagnóstica, entonces los pacientes deben eructos excesivos, tienen igual frecuencia de gástrico y supragástrico, pero los supragástricos son los que ocasionan la mayor molestia. Sospechan el eructo supragástico cuando es excesivo durante la consulta y cuando el paciente se entretiene, deja de hacerlos. Los eructos gástricos usualmente no es repetitivo porque el eructo gástrico con una sola de compresión puede eliminar bastante volumen y el gol estándar del diagnóstico es la impedanciometría que se puede hacer en un tiempo corto de 90 minutos también. Este es un caso de una paciente mía, mire lo que está aquí arriba, tuvo 125 episodios de eructo, la mayoría supragástricos, pero si ustedes ven a la izquierda, apenas se acostó, se le quitaron porque seguramente estaba entretenida viendo televisión. Después se dormiría, pero aquí no presentó ni uno solo. De estos 125, la mayoría eran supragástricos. El esposo le decía mi vaca, decía que parecía una vaca, que permanentemente estaba haciendo así y ella estaba francamente muy afectada porque el hijo ya la estaba empezando a imitar. Esos son trazos de esta paciente, eructos gástricos, verlos ahí, y estos son eructos supragástricos de esta misma paciente. El tratamiento es un poquito difícil acá porque realmente no hay muchos estudios en este tipo de pacientes, a diferencia en rumiación que tenemos uno muy eficaz. Explicar al paciente la causa, aunque ellos no lo puedan aceptar. El eructo supragástrico es un problema comportamental y debe enfocarse comportamentalmente. Hasta con 10 o 20 sesiones utilizamos terapia de lenguaje, terapia de respiración abdominal y cognición, es decir, motivarlo y enseñarle que lo que está pasando con él es eso. Estas terapias no han sido objetivamente llevadas a la práctica. En algún intento, por ver el resultado farmacológico, se hizo este estudio con Baclofen, que es no controlado con 12 pacientes, pero que tenían problemas con aire y tenían muchos síntomas. Pero aquí de este estudio solamente dos tenían eructos supragástricos. Hubo mejoría, pero ustedes ya conocen los efectos secundarios del Baclofen tan indeseables que no los hacen candidatos para este tratamiento. Este es el primer estudio que yo conozco que es controlado con terapias de reforzamiento diafragmático, ejercicio diafragmático, donde encontró, se lo presentaron en el DW en Chicago, donde encontró que en estos pacientes tenían eructo y aparte de eso tenían reflujo, pero el reflujo estaba controlado con medicamento, pero el eructo seguía molestando. Vean ustedes el objetivo primario que fue reducción del 50% de los síntomas, se consiguió en un 56% y el objetivo secundario que era cualquier reducción de los síntomas se consiguió en un 86%, total que esa terapia también puede servir. Entonces, quiero despedirme recordando que esto sería como lo más importante. La rumiación y el eructo pueden presentarse en forma aislada o asociarse a reflujo. El desconocimiento médico es causa de que este diagnóstico no se tenga en cuenta, el diagnóstico se basa en la sospecha clínica, en la manometría y en la impidenciometría y la primera fundamental del tratamiento es educarlo, explicarle y probablemente las terapias comportamentales y las terapias de respiración diafragmática. Muy amables por su atención. Muchas gracias, doctor Pineda, por su confusión.